¡Suscríbete al canal! Que yo había buscado que si Fernanfloo es guapo Estaba ahí sombreado en azulito Lo que significaba que yo ya lo había buscado antes ¿Por qué Fernan? ¿Por qué buscas eso? Si sabes que eres feo Está bien, te voy a decir por qué lo busqué Y por qué no lo puse en el video Y aquí vamos, ponemos simplemente F.E. Y ahí nos sale Fernanfloo es Illuminati Que lo busqué en el video pasado Y Fernanfloo es guapo Y no lo quise poner en el video Porque sé que muchos de ustedes son fans Del Rubius No me digas que no lo conoces Porque yo sé que sí Le damos click Y ojo que yo te advertí esto Yo te advertí Agarra tu corazoncito Porque se te va a quebrar Ojo que se te va a quebrar Agarra el culo y ciérralo Y efectivamente Nos salen muchos resultados de búsqueda Pero hay uno específicamente que dice ¿Quién es más guapo? Fernanfloo O el Rubius Oh my god Yeah ¿Estás preparado? Porque yo te lo advertí ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Yo te dije Que se iba a romper tu corazoncito Porque mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rubius? O la tendencia de lo que es hermoso Hoy en día está cambiando Es que la gente ya no quiere ver cosas así O así Sino que la gente ahora prefiere ver esto Ya fuera de broma Me estoy riendo Me estoy riendo Porque sí Efectivamente según la encuesta Yo he ganado Pero mira Lo que no te dije es que Si nos vamos más adentro De la encuesta Se ve Que el gran número de personas Que han votado En esta encuesta Es 11 personas Si Así Nada más como lo estás escuchando 11 personitas Fueron las que votaron En esta encuesta Y seguramente Estas 7 que votaron por mí Ha de haber sido Porque hacerse los graciositos Y que en la encuesta Salga Que Fernan es el más guapo O cara Además de esto No se trata el tema Así que hoy sí Vamos a empezar con el video Antes que nada Quiero decirte Que este video Muy probablemente Si eres una persona sensible O que eres muy susceptible A un poco de asco Te aseguro Que no tienes que ver este video Para por favor Y salte Porque si no Te vas a arrepentir Te lo estoy advirtiendo El día de hoy Vamos a buscar Cosas en internet Que se supone Que nunca Deberías buscar O por lo menos que Es recomendable No buscar Porque Dañarías tu salud mental Fernanfloo ¿Ya buscaste en Google Imágenes de Osos maduros? Saludos desde Argentina Pues no Nunca he buscado Imágenes de osos maduros Pero siempre Hay una primera vez Osos maduros ¿No? Le damos enter ¡Ah! 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 En este preciso instante No sé si llorar Si enojarme Si ponerme feliz Obviamente voy a censurar esto Porque Porque tengo que censurarlo ¿Qué te puedo decir? Lo tengo que censurar Y vamos a seguir La tripofobia A veces llamada Fobia del patrón repetitivo Es el miedo O repulsión Generado Al mirar O estar cerca De figuras geométricas Muy juntas Especialmente Hoyos pequeños Y rectángulos Muy pequeños Bueno pues Muchos youtubers Hicieron un video Específicamente Solo de este tema Y al parecer Es muy fuerte Carajo Yo no sé Lo voy a buscar En Google Ya 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 ¡Ah! Ya estoy entendiendo ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? Vamos a ver Esta imagen Este es photoshop Esto es photoshop Carajo ¡Ay! Hay demasiadas cosas Aquerosas aquí Siento una sensación Rara en la piel Sufres de tripofobia Y bueno aquí están Figuras geométricas Muy juntas En este caso Circulitos Lo veo raro Pero no es algo Que sienta Que le tengo miedo Al menos Que esté en el cuerpo Del ser humano Por ejemplo Este es un panal Creo que es un panal Así este Ahí están las abejas Y esto no me causa Nada de repulsión Pero estas cosas Como por ejemplo ¡Ah! 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 Ahí me siento raro Carajo Sí, 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 sí Ya definitivamente Cuando son en las partes En el cuerpo Del ser humano Me da un poco más De cosa O sea Estas ¡Oh! Estas sí me dan Un poco más De... ¡Eh! La de los gusanos Sí, la de los gusanos No la soporto Carajo Bien He encontrado un video Sobre la tripofobia Y al parecer Es en un No sé qué carajo Es Creo que es un perro Pero vamos a ver Porque se supone Que le están sacando algo ¡Uuuh! ¡No! ¡No! No, no, no No, no, no Ay, no Ay, ese es un perro Ay, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ay, no, no, no Ay, no puedo seguir Yo lo advertí Te dije que estabas comiendo No sé si dije que estabas comiendo pero te dije que esto Podría ser un poco Loquito, loquito Ya no sé si quiero seguir viendo, a ver lo siguiente es Larva en el oído, según ustedes Ay no Ay por favor Ay por favor Goku dame poder Esto es como una camarita Atravesado Ay no Ay no, no lo puedo Seguir viendo Mira 6 videos que me han tocado ver Los que más me chocan son los de asco Porque te tratan de dar esa arcada Oh, si este video lo hubiera grabado después de comer, de almorzar Otra cosa sería Grano gigante Vémosle, ya estoy Ya Que vengan lo que quieran Oh no Vamos a ver, obviamente va a salir pus El pus no es nada más que algo que se provoca cuando hay una infección No, no, ay no puedo No puedo No puedo You don't want to go Ahí viene la arcada I got some juice out of it before No, no, ay no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!